Hola, me llamo Tess Gulean. Hola, yo soy Rocío. Hola, me llamo Mark y hoy vamos a discutir el Mock Spanish y sus efectos negativos en la comunidad hispanohablante. Primero, ¿qué es el Mock Spanish? Pues es un estilo de habla que contiene palabras, frases o morfemas de español que son usados por los anglojones para burlarse de los hispanohablantes. Muchas veces no siguen las reglas gramaticales de español y por eso es muy problemática en la comunidad. Ahora vamos a ver unos ejemplos de Mock Spanish. Zip, zero, nada. And the whole enchilada. Estos son ejemplos de Mock Spanish porque ellas están usando palabras españolas para explicar una exageración. Estos usos del español demuestran una falta de respeto para el idioma. Aquí está otro ejemplo. Muchas gracias, amiga. Esto es un ejemplo de Mock Spanish porque es una hiperanglización. Englobantes usan el español pero hablan en un acento anglosajón. No problemo. Esto es un ejemplo de Mock Spanish porque muchos englobantes agregan el subio o a palabras inglesas y piensan que es español. También esta práctica puede usarse como una broma. En los ejemplos de Mock Spanish de mi familia, ellas usaban el uso de inglés con acento, el uso del sufio o con el artículo y la hiperanglización. Estos ejemplos dan una perspectiva negativa al uso de español porque crea una conexión de estupidez con los hispanohablantes que ahora son inferiores de los anglobantes. Y ahora les vamos a enseñar dos ejemplos en donde podemos ver Mock Spanish en la pop cultura. Ahora vamos a ver unos ejemplos en donde la gente ha usado Mock Spanish en cosas como sus camisas. Además, hemos encontrado ejemplos en donde gente como tú y yo han usado Mock Spanish aquí en Indiana. Esos ejemplos son tweets que encontramos por Twitter. Mock Spanish 2 Mock Spanish 2 Mock iban Mock dawn ¿Por qué es Moc Spanish un problema? Bueno, según la American Association for Applied Linguistics, dice Como hemos visto, hay muchos ejemplos de anglohablantes usando mock Spanish, pero a lo mejor, estás pensando, pues, ¿qué son las opiniones de la comunidad Latinx? Ahora les vamos a enseñar unos ejemplos de las opiniones de unos Latinx que expresaron en Twitter. Gracias por ver el video. Como hemos visto, los anglohablantes tratan de usar el español y sus palabras sin saber qué quiere decir o entender a los hispanohablantes y su lengua. Pero ahora hay una pregunta, ¿qué hacemos ahora? Y por eso, por favor, infórmese. Obtiene información y aprende más sobre el tema de mock Spanish y cómo podemos causar un cambio muy radical en nuestra sociedad. Mock Spanish no siempre es liberada. Puede ser ignorancia, pero no intencional no significa no ofensiva.